What's your name? El entrenamiento 2 Juni, ya regreso al criminal La otra vez me pegué Y ahora voy a volverme a pegar Subo el telón, baja el telón Se ven una pila de evitas Y yo metiéndole la quinta al martinón Oye que sube el telón, baja el telón Y vuelve a subir Se ven esas mismas evas Locas por repartir Oye que vejo, vejo, vejo Dime que vejo Una evita pegadita a la pared Oye que vejo, vejo, vejo Dime que vejo Haciendo un pasito con la puta de los pies Y con la puntepie Y con la punta de pie Y con la punta de pie De tanto guachineo tengo a tomar eso Y con la punta de pie Y con la punta de pie Y con la punta de pie De tanto guachineo tengo a tomar eso Mirarla, va a descontrolar Partiendo la disco a la mitad Con la punta de pie La tras pa'lante y la punta de pie De adelante pa' atrás Y si se va a pum party Ella guachinea Y si se va pa' un bonche Ella guachinea Pero qué rico guachinea Cuando guachinea Ella es fanática que todo mundo la vea Oye que veo, 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 veo Dime que veo Yo veo una revista pegadita en la pared Oye que veo, 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 dime que veo Y con la punta de pie Guachineo Y con la punta de pie Guachineo Y con la punta de pie Guachineo De tanto guachineo tengo a tomar eso Y con la punta de pie Guachineo Y con la punta de pie Guachineo Y con la punta de pie Guachineo De tanto guachineo tengo a tomar eso Ella guachinea cuando oye la flota Guachinea cuando escucha rum, baby Guachinea cuando la manda pa' lo quitar Cuando le panen Chalala la erilla Ella se mete el día entero Guachine petites 하신 Yo creo que ella guachinea está durmiendo y guachinea cuando le están dando, cuando le están dando. Y guachinea cuando le están dando, cuando le están dando. Repítelo que esto está pegado. Oye que veo veo veo, dime que veo, yo veo una revista pegadita en la pared. Oye que veo veo veo, dime que veo, y un pasito con la puta de los pies. Y con la punta de pie, guachineo, de tanto guachineo tengo hasta marejo. A la celula music, eres un chocolate, barrando con el yun y con el rifa, de esta tu heredad y de la rifa. Guachinea tata, dale tata guachinea. Oye, oye guachinea, que yo soy adicto a como te menea. To'a la disco con la punta en pie. El mundo en la puche con la punta en pie. Yo quiero a to' mundo con la punta en pie. Así tu guachineo y repítelo otra vez. To'a la disco con la punta en pie. To'a la disco con la punta en pie. Yo quiero a to' mundo con la punta en pie. Mira como es que se hace si no sabe como es. To'a la disco con la punta en pie. El mundo en la puche con la punta en pie. Yo quiero a to' mundo con la punta en pie. Así tu guachineo y repítelo otra vez. To'a la disco con la punta en pie. El mundo en la puche con la punta en pie. Yo quiero a to' mundo con la punta en pie. Mira como es que se hace si no sabe como es.